A ver, ¿dónde estás? Hola, Chavito, ¿cómo estás? Ay, guinda la pancha. ¿Cómo te ha ido? ¿Y cuánto, cómo no va a ir hoy? ¿Cuál es tu protón? 2-0 mínimo. ¿2-0? ¿Y tú decís que clasificamos de todas maneras? ¡Oye, cuidadito con los maleducados! ¡Oh! ¡Está agarrándome! ¿Qué te pasó? Pancha, ¿qué te pasó? Ya, me agarraron el putón. ¡No! ¡Ocha! Ponte acá. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cuántos goles? ¿2-0? Pero son muy típicos. No, 2-0, yo creo que sí. Pancha, anda a denuncia al que te pegó la gana. ¡Sí! ¡El Chavito, que le ayude! ¿Cómo crees que lo ha hecho Marcelo? ¿La anuncia? Muy excelente. Quiero ver. ¿Quién? ¿Quién ha ganado acá? ¡Eh! ¡Vamos! Muy bien. Chavito, menos mal. ¿Quién fue el maleducado? ¿Quién fue? ¡Oh! ¿Quién fue el maleducado? Oye, pobre, ustedes que se portan mal, porque ahí están los cabras de dinero. Oye, bueno, voy a ir de nuevo a tocar la puerta, porque yo ya hablé con Marcelo. Pancha, ¿quién fue el que te agarró? Estaba indignado porque me habían cerrado la puerta. Pancha, Pancha, queremos saber quién fue el desubicado. ¿Quién fue? Es que lo vamos a usar con Marcelo. Pancha, ¿quién fue el que te agarró un pofón? Igual los chiquillos ahí son de... Oye, igual el Chavito encaró. Sí, está bien. Sí, bien, 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 Chavito. Pancha, deja tranquila de aquí a regresar. Hola, mi lindo. Es que yo soy amiga de Marcelo Bielsa y él me dejó entrar al entrenamiento. ¡Ay, qué gente más maleducada! Bueno, ¿quién fue el maleducado que me agarró? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, es que quiero que la acusen. ¿Quién fue? La señora te va a ayudar. Dile, Chavito, que te ayude. No, yo no fui. Oye, qué es lo raro tú. Eso está con la cara. ¿Tú fuiste el maleducado? ¡Ay, sí, igual el chico! Ya, todos son iguales a mí ahora ya. ¡Igual! ¡Ay, qué per... ya! No, no, ¿saben qué? Esa de... No, aquí está corriendo... ¿Encontraste el lagarrón o no? Oye, menos mal que vine para salvarte el móvil. ¿Sí? ¿Te encontraste el lagarrón o no? Ya. No, no lo encontré. Pero vamos a hacer un C-C-I. ¡Hagamos un C-C-I! ¡Ya, eso vamos! ¡Ya! ¡C-C-I! ¡Ya, la la la! ¡C-C-C-C-I! ¡Ya, la la la! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!